Se muere, se muere, se muere No, me equivoqué No, se cayó solo Grande ¡Pum! ¡Otro aplastamiento! ¡Pum! ¡Otro aplastamiento! ¡Otro aplastamiento! Vean, Uka Uka vs Brio Hulk Barada de Brio Hulk Brio Hulk inútil, digo Uka Uka inútil Gente, Cracking Rumble, su última utilización Se ha muerto oficialmente el día de hoy Y nos ha dejado este último pase de batalla Que vean, va a durar 9.433 días Tenemos Team Rumble para ratos Sí, vive todavía no sé por cuántos años más 25 años, referencia al 250 Crash El nuevo pase de batalla tiene 500 objetos Pero la mayoría son repetidos Básicamente para que la gente que juega en el pasado O que no juega en el pasado Puede obtener los objetos que se obtuvieron En los eventos antiguos El símbolo de la cuarta temporada Que no se pudo porque el juego ya fue cancelado Hay muy pocas cosas nuevas, ¿se dan cuenta? Vean gente, esto daba mucha especulación Puede ser que esto sea el siguiente juego de Taste for Bob La gente pensaba eso Un arte conceptual de Crash y Spyro en un nivel Crash Popper Remaster No lo sé Pero la gente especulaba ¿Cómo está esta arte conceptual de Crash y Spyro en un nivel? Y esos enemigos no los reconocemos ¿Será una aventura de ellos dos juntos? ¡Qué guapo este! ¡Es un huevo! No Manipular espacial de Ripto Uy Brutal la skin de la entropia Está buenísima La última recompensa oficial De Crash Team Rumble Es esta El 100% Esa foto representa El 100% Gente Despedimos al Team Rumble Con el nuevo mapa que salió El castillo de Spyro Nuevo parte 2 Y también tenemos nuevo poder puesto Que es el portal A ver Vamos a matar gente Digo matar enemigos Pues yo me voy a transformar Y matamos ¡Ah! ¡Es muertísimo! ¡Teleport! Y voy Con la transformación ¡No hice nada! Ven aquí Ven aquí Los controlaron Perfecto Es una batalla justa Me transforma en el aire Y ¡Ah! ¡No! ¡No! Y me transformo ¡Y ¡Pum! ¡Ah! Te sorprendí ¿Verdad Oswin? Eso fue otro combate Está cayendo misiles De la nada Hasta yo me he ferrido Un poco ¡Ah! ¡Me matan! ¡Escalo! 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 ¡Me transformo en el aire! ¡Hola! Ha vuelto Hulk Y te saca de aquí Spyro Nadie va a notar En mi guardia Nadie nota ¡No! ¡Adiós! ¡Y hola aquí! ¡Qué buena entrar Esa es portal! ¡La notas tú! ¡Dios mío! Estoy contra tres ¡Y estoy ganando! ¡Estoy contra tres! ¡Estoy ganando! ¡Chad! ¡Increíble! ¡Ganando! ¡No! ¡Adiós! ¡Yo también he transformado aquí! ¡Ya! ¡No me lo puedo creer! ¡Me transformo en el aire! ¡En el aire! ¡Uh! 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 ¡Y se muere! ¡Y se muere! ¡Y se muere! ¡Se murió Wisonic! Easy kill para mí ¿Y tú qué haces aquí campeando? ¡El que campea soy yo! ¡Me transformo! ¡No! ¡Ya! ¡Te matan! ¡Victoria! Aunque no lo parezca A mí me gustaba más Team Ramboar Que Team Racing Lo siento, lo dije O sea, jugarlo al menos A ver Ahora toca el futuro otra vez Pero volvemos a ser el 2-Bash El prota Como también tiene que ser, ¿no? Después de todo el juego Tiene su nombre Ya notamos Somos el mejor ¡Está volando! ¡No se huele en este juego! ¡Ay! ¡Otra kill! ¡Era Miquel! ¡Era Miquel! ¡Ratas! Ok, vamos a ganar a esta gente ¡Oh! ¡Otro aplastamiento! ¡Pum! ¡Otro aplastamiento! ¡Otro aplastamiento! ¡Otro! No, ya no, ya Mucho, ya no, mucho No Ok, se aplasté Creo que 3 veces seguidas El planchazo de Crash Rotísimo ¡Oh, no! ¡Me planchó! ¡Te atreves a los poderes contra mí! ¡Otro aplastamiento! ¡Otro aplastamiento! ¡Oh, no! ¡Me bautió! ¡Sácate! ¡Otro aplastamiento! ¡Otro aplastamiento! ¡El potenciador de tu equipo expiró! ¡Uy! ¡Escobarde! ¡Pues yo te mataré! ¡Ja! ¡Otro kill para mí! ¡Me maté chat! ¡Me maté! ¡No! ¡Me mataron! Vamos a romper este ya que lo pusieron Ok, no duró nada esa huevada Cuando lo maté, no me lo puedo creer Protégeme Bien Ahora sí, aportamos en anotar Se me protege, perfecto Vamos Agarramos aquí bumpitas ¡Tamare! ¡No! Ah, estaba entre los dos y ya no podía subir Es difícil estar viendo izquierda y derecha al mismo tiempo Un rayazo me mandó al suelo ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Cupon agua, cupon agua! ¡Cupon agua, cupon agua! Exactamente, muchachos La remontada histórica, ojo Ya tomó por encima por bastante Bueno, por regular Un poco bastante, no se pasa Ya, mejor, mejor, mejor Gracias por el impulso A mí me encanta aquí, joder Me he tirado el cupach Listo ¿Ya? ¿Ya? ¿Me quieren matar pero no pasa nada? Ya estoy ¡Pam, pam, pam, pam! Y después hemos agarrado cosas Es lo mejor de todo Es que después hemos agarrado cosas Y impide que anotaras Pero no importa Bien, 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 bien Agarramos reliquias, agarramos bumpas Y distribuimos a uno Es que es perfecto Oh, no, el rival está potenciado Chet No No es bueno Anotamos, 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 anotamos Bien Bien, 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 bien LOL El espergo está siguiendo Se churrojo Como una TNT enemiga O sea Una TNT para mí Loco Ya, ya, me curé, me curé, me curé Y ahora vamos a activar esto ¿Qué esperabas campeando aquí? No puedes campear contra un Qash Y ahora tenemos TNT a favor Ese es súper clave Y aquí matamos Se murió uno Se muere el otro Es victoria Oh, no, ¿qué? Pensé que yo había ganado No, no, no La cabe mucho por, quizás Ya, ya, ahora sí Pound, 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 pound Ya, diseñamos la montada épica Ahora sí Ponga suscrives O quizás no O quizás no Nos acaban de hacer en la web Es ahí brutal ¿Se imaginan que no ganemos? Sáquete Bien No puedo creer que no haya sido el MVP Con todo lo que he hecho Es que, gente ¿Alguien me explica cómo no obtuve MVP? Muchachos, vean lo que he hecho O sea, Wii hizo muchas reliquias grandes Pero, gente Mil anotaciones Mil de bloqueo Once kills ¿Por qué no manda MVP a mí? Dingo Dial En el mapa de Spyro Siempre hace combinación Porque es un cae de risa Sí, 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 sí Bueno, gente Me están persiguiendo Persiguen un pobre e inocente Dingo Y aquí no puedo escapar Como Crash No veo nada Me mataron en un lugar Que no podía ver Ven aquí, ven aquí ¿Qué? Me esquivo con el salto Me estoy evitando Como si fuera tu jefe Ahora no Ahora no Gracias por la subdación Muchas gracias Vamos a estar aquí Me tiene que está sufriendo No Eso ¿Qué haces? Ven aquí No Muerte Muerte Tan cerca Oh, genial Justo ¿Es que se conviven ¿Acaso? Léjense Siempre te comas de uno Ya basta No puedes morir ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Sin tus marios No puedes Sin tus marios No puedes Oh, ya Ya vinieron Ya vino tu marido No pasa nada No pasa nada Se remonta igual No sé cómo Pero se remonta ¡Muerto! Otro más Y otro más, papá La remontada Te leí unos Tres muertos Ahora sí Ahora sí, chat Estas ratas Agarramos un poco de esto Bien Bien Ya sí Ya ponemos aquí Escudito Está bueno Ponemos aquí Unas gemitas Para joder Supongo ¡Aléjate! ¡No! La traí Pero Bien No pasa nada No pasa nada Seguimos vivos Se muere 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 No, me equivoqué ¡Lul! Se cayó solo Grande De lura grande Mi equipo sigue matando Muy bien Muy bien Muy bien Te caes No te caes Tú tienes esa cosa Para elevarte Es verdad Bien Tratamos con el otro Perfecto 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 Están peleando Es que si les cuesta Luego pueden venir Yo no soy tan rápido No puedo alejarme Tanto de la meta Mi equipo no está anotando Sufre para anotar Están peleando Voy a pelear Contra las anotadoras Yo voy a pelear Contra ellas ¿Cómo no le cayó? No sé qué hacer Estoy medio perdido Vamos a anotar Ayudarle con esto No me quiero dejar Mucho de la meta Pero si me alejo Luego anotarán Están ahí Con un problema Muy gordo Estoy con un ojo En Ok Potenciador al diablo Bien, bien Lo obligué a usar Eso es buenísimo Eso es muy bueno Y ahora vamos a poner Gol nosotros Y con el Con el problema Del medio de ellos Vamos a quizás remontar Genial Notar mi ausencia Ya Ahora es cuando Debemos remontar Vamos a intentar Ayudarle en el medio Ayudarle aquí Ayudarle aquí Se está matando La TNT en teoría La TNT en teoría Es nuestra 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 edición No a nuestra TNT Mejor me voy defendiendo No Ah, lo sabía ya No vas a anotar Qué pesadez No puedo dejar Esta parte en paz Muerto Ahora sí puedo dejarla en paz Rivales mega potencial No Mataron ya Ellas Mataron 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 Ahora Nos vemos Después de aquí Ayuda 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 Está mal Esa TNT nos mató Todos menos Al rival No Se mató solo Ok Ya está chicos Muy buena No puede ser Que me hayan ganado Por no sé cuántas Goombas No puede ser No puede ser Esta pasa por dejar A mi team solo Esa TNT Literalmente Nos mató Esa TNT Nos mató Esa TNT La TNT Traicionera Sus Vamos Cortes En el mapa Que lo comenzó Todo ¿Alguien se acuerda De este nuevo chat? Fueron Los mejores momentos Del rambo Supongo Que comienza Ah Está nerfiado El corte ¿Verdad? Ya no hay Ya nazo Bien Mi team vino Justo a tiempo Tranquilo A ver Ya Perfecto Vamos a matar Esa Cat Bat Cat Bat Ah Muerta Bien La transformé En un cerdo Pero no en el dios No en uno común Bien Vamos Vamos bien chicos Pero son los bloqueores Que bloqueen Y los bloqueores Bloqueen Y los bloqueores Bloqueen No Me equivoqué El piano Ande lo mandé Genial Con cortes X y bloquear Ahora Piano Ok Bloqueen ustedes muchachos Yo voy a Anotar Con el otro Con mi compa El Spyro Vamos a ir aquí al tío Minas Pues las minas Las vamos a quitar A pianazos Papá A pianazos Ha dicho Adiós Ojo Que van a poner El agua A ellos No me lo esperaban Pero ellos No han anotado Nada Así que estamos Re contra Bien Mató bastante Han matado Tres Y hemos bloqueado Una barbaridad Han visto Como juego De anotador De bloqueador Y ahora De potenciador Estamos siendo Muy bien Hemos puesto 22 reliquias Obviamente Muy clave Para ganar esto Ellos tienen 100% Y no hay ningún Bloqueador Está bloqueando Acaban de remontar Con eso Bueno Nos van a poner El Aku O el Luka No Casi Levito Pero ya Lo podía evitar Más Era una locura Lo que estaba evitando Bueno No importa Notamos igual Bueno Notamos O sea No cambia nada No Se me acabó El Dash Fatal Pero Ahí aguantamos Bastante Y no creo Que remonten Tanto Es más Creo que Uno se agarra un poco Porque anotamos O sea No se duele nada Todo esto Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Bueno Nos puede remontar Hay que tener mucho cuidado Pero Pero ¿Qué está pasando aquí? Una batalla campal Ya Ataco Ese crash Ok Murió Anotamos Gente Se están acercando Primero A nosotros Nadie está bloqueando allá Bloqueen más Muchachos No No Déjanos Anotar a nosotros Que los bloqueadores Anoten Digo Que los bloqueadores Bloqueen ¿Qué me pasa? Borracho Te veo Apareció ahí Uno Sospechoso Oh no Muy tarde Me di cuenta Hagan eso ustedes No pasa nada Y aquí hago esto Épicamente Ya Solo falta tres Solo falta tres Con esos tres ganamos Chicos Solo falta gan Tengo miedo Muy tarde Ven aquí Vas a caer Muchachos Se gana Ese Uka Uka Fue nuestro Uka Uka final Para despedir A Team Rumble Vean Uka Uka Versus Brío Hulk Brío Hulk Brío Hulk Digo Uka Uka Inútil Pero porque los bloqueadores Dejen de bloquear Yo no lo explico Bueno vamos a nosotros Este está peligrando Me quedo aquí Que dejan esto servido Y luego ellos se notan Como se les puede Están cercanas Ok Alejo Esto fue lo que yo cometí antes Y por eso perdimos No No notaste Hola No Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Bien Ya Seguro más victoria No cometeré el mismo rol Ahora sí bloquearé Si es que hay que bloquear Y ahora vamos a hacer esto Contra tres aquí Es una batalla justa Entonces Mbappé Mbappé Piano Ok Vamos a pensar Un poco mejor las cosas Esto no pinta bien Ojalá me estoy bloqueando bien Porque ahí está jodidísimo Ay Se transformó Y se ¿A dónde se fue? Oh ya Gana 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 Menos mal Se fue creo que a la otra base No sé qué habrá pasado ahí ¿Quién fue ese brío? Bueno chicos Buenas partidas El rago es parte de la historia O parte de la experiencia Eso es porque disfruto bastante el juego Y las cuatro partidas es increíble Las cuatro partidas Me divertió bastante Las cuatro partidas han sido muy igualadas Sos por la primera creo Pero en general ha sido Muy entretenido Como en general el juego Para mí Es más divertido jugarlo que verlo Es verdad El tema es que Si alguien que no sabe cómo funciona el juego Lo ve No se entera de qué pasa Es como que alguien Ajeno Cómo funciona el LOL Vea a alguien jugar LOL No entiende Entre tantos brillitos y explosiones Lo va a entender y se aburre La primera vez que vi jugar a alguien LOL No entendía nada Vía brillos Movimientos Una mierda captada Y una vez ya sabía cómo funcionaba cada personaje Cada objeto Etcétera Ahí sí Y decía en plan Oh Que God Es lo mismo acá Cuando la primera vez que lo vi En gameplay Más o menos No entendía muy bien qué pasaba Solo los veía saltar y girar Pero cuando ya estás jugándolo Ya entendías O ya entiendes La dinámica Y es cuando aparece la magia En fin Es ahora sí momento de despedirnos de Team Rumble Chicos Team Rumble que me baneó por cierto Bueno no me baneó Otro tema Maltito Team Rumble Cállate tú Down de mierda Idiota Alejate del LOL No sea pendejo Y ponga en riesgo su salud mental Silencio En fin Hasta nunca O hasta siempre Crash Team Rumble Volveremos cuando tenga 100% No lo sé Ya veremos Porque este pase batalla Hay que completarlo Hasta otra Adiós